Día lluvioso en Miami Ok, 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 ok Aquí estoy desde mi bote Estoy haciendo mi desayuno, voy a abrir la puerta porque no voy a mentir Un momentito, miren Están para allá los monumentos pasando por ahí Es por esto por acá, papi, tú sabes cómo es flow La canción me tiene huqueado Ay, mae, que estoy en boxeo Lanzate uno de mejor contigo Voy a poner esto aquí ¿Dónde anda? ¿Desayuno para cuándo? ¿Y el desayuno para cuándo? El desayuno ya está Eso está más planchado que la camisa un guardia Ok, los cubis Un chiquito, el tenedorcillo ¿Me entiendes? Y ustedes me van a acompañar a desayunar Porque toca Cuando toca, toca Perreo, perreo, perreo En la disco Un poquito de más antes en la casa Yo le voy a meter el dedo Porque eso es mío Eso me lo voy a comer yo Eso no importa Esa película que van Pero este siroc tiene Mentira, tiene 10% de calor Y 10% Pero 10% no es nada En la mañana voy a meterle al dulcecillo ¿Entiendes? Y mira que nutritivo Que nutritivo los vivos pañaleros Y con la Coca-Cola, mi gente ¿Qué voy a hacer yo? Imagínate Voy a meterle a esto ¿Más azúcar de qué? Que yo no soy fitness ¿Tú no entiendes que yo no soy fitness? Coño, pero usted no entiende Dice que menos azúcar y más fruta Esto tiene fruta Esto tiene... Yo no sé qué tiene esta vaina Anyway Gracias por acompañarme Estamos activos Voy a poner esto por acá Vamos a hacer el desayunito mañanero, papi Vamos a hacer el desayunito mañanero de... ¿Quiere ese? mi gente estaba aquí solito en el bote mío me quedé solo hoy y como estoy solo y todo el mundo está durmiendo voy a hacer el desayuno mío con ustedes voy a sentirme solo aquí compartir con mi gente como pueden ver estas son unas tostadas francesas porque son con claras de huevo pan integral el syrup tiene 3% de calorías bla 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 sigue siendo tostada francesa vamos a darle día lluvioso Miami ok 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 aquí estoy desde mi bote estoy haciendo mi desayuno voy a abrir la puerta porque vas a irme un momentito un momentito venga para allá los monumentos pasando por ahí es por esto por acá papi tú sabes cómo es flow claro el solito esto a屁度 la canción me tiene juqueado ay madre que estoy en boxeo ahí caramba es de cerca Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Lánzate uno de mejor contigo. Esto aquí. dónde anda el desayuno para cuando el desayuno ya está está más planchado que la camisa un guardia los cubos y chiquitos tenedor si yo entiende y usted me va a acompañar a desayunar porque toca no toca toca perreo 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 en la disco un poquito de mante en la casa y le voy a meter el dedo porque eso es mío si me lo voy a comer yo no importa para este siroc tiene mentira tiene 10 por ciento de calor y 10 pero 10 no es nada en la mañana es bueno meterle al dulce sí y mira qué nutritivo qué nutritivo los vivos mañaneros y con la coca-cola mi gente qué voy a hacer yo imagínate voy a meterle a esto más azúcar de qué es que yo no soy firme tú no entiendes que yo no soy firme coño usted no entiende ni que más menos azúcar y más fruta esto tiene fruta esto tiene yo no sé qué tiene esta vaina anyway gracias por acompañarme lo motivo aquí y ¡Suscríbete!